El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo Llega usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú Y Total, el lubricante que recomienda el fabricante El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo Llega usted Ladies and gentlemen Un saludo para Tuti, desde aquí desde PBO Radio Y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe con el bloque deportivo Amanecemos y empezamos de manera total Porque Total es el lubricante número uno de Europa Y un importante actor energético está presente en 150 países Y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes Para el sector automotriz e industrial Las pistas de deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio Para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta Por eso, Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos Del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original Total, Total Total, el lubricante que recomienda el fabricante Seguimos con Cueva Cuevita O sea, ya está recontra confirmado Que Gareca, que Oblitas y que Lozano Han alcahueteado a Cristian Cueva Porque de lo contrario Ya debería de estar saliendo de Río a pie Camino a Lima Porque eso es lo que ha debido de suceder Lo han debido de expulsar Pero el silencio no es cómplice Esto es una alcahuetería Que le están dando al tema de Cristian Cueva Porque ya, es más Mi madrina ha dicho que ha sido una fiesta patronal Porque resulta que ha sido jueves Pero bueno, resulta que hay gente que está diciendo Y Cueva va a jugar porque ayer pararon al equipo No, 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 no No han parado ningún equipo ayer Ayer han hecho táctica fija Juego reducido Y nada más Pero no han hecho, no han parado ningún equipo Que va a jugar, sí Es muy posible que arranque Cueva Todos, los tres Porque Perú Está en un grupo de cinco Y clasifican cuatro Y si no clasificas en eso ya De ahí nomás Ricardo Gareca se va a Buenos Aires Y Cueva de ahí Arabia Saudí Ni pases por acá Aunque vas a querer ir a Trujillo Porque de repente hay una fiesta En Guamanchuco O este O En Cascas Lo tanto tienes para divertirte, chato No hay problema Escuchemos A Marco López Quien está tentando Contra mi engreído Miguel Trauco Bueno, hay Marco López declarando El marcador de punta Que reemplazará a mi engreído Cristian Cueva Bueno, Marco ¿Dónde jugó? En Sport A Trauco Ya lo estoy haciendo hasta engreído Y es que ¿saben por qué digo esto? Porque yo ya terminé el tema Y el fulero de Quique Me dice O sea que sigue en la delegación No lo han sacado Yo lo Claro que sí Quique comparte Yo lo expulso de la delegación O sea Le digo al Botones Botones Retire su maleta de joven Por favor Afuera A la vereda Ahí A la pista Ahí lo deja Y ahí verá Cómo se regresa Y si patalea Y todo lo más No importa Vaya al jurón A hacer elecciones A quejarse Tanta vaina ¿Sporting Cristal fue campeón? Claro que sí De la Liga 1 En fase 1 Y Alco Pharma Te regala La camiseta oficial Del equipo celeste Autografiada Por los campeones Más una bolsa Llenesita De productos De Alco Pharma Que son alcohol En 70 grados Medicinal 96 grados Puro El gel De 70 grados Y muchos productos Más de Alco Pharma Para participar Ingresas al Facebook Instagram O Instagram Del Alco Pharma Y sigues todos los pasos Ya sabes que Alco Pharma Es el alcohol Del Perú Este es el feature Que le toca a Perú Por si acaso Para esta Copa América Y juega El jueves O sea Mañana 17 de junio En Río de Janeiro A las 7 de la noche Luego viajará A Goyania Para jugar Para jugar Ante Colombia Colombia El domingo A las 7 de la noche El día miércoles 23 A las 4 Juega Frente a Ecuador Y el siguiente domingo Ante Venezuela El 27 de junio A las 4 de la tarde ¿Ah? Llegamos a Puerto No Ahí llega ¿Cuál va a salir? ¿Cuál va a salir? Profe 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 Si usted quiere Si usted quiere Clasificar O sea Que le ganemos El último partido A Venezuela El partido Se lo vinco Déjeme salir El viernes Por favor Y medio día De sábado Nada más Medio día Porque en las noches Me asusto Me asusto En fin Seamos con más Y Brasil Entrena para ganar Claro que sí Porque no soy Fulero Hubo un pronunciamiento De Marcelo Martín Jugador de Venezuela Sobre el alto contagio Que hay En la Copa América Y Los organizadores Han establecido Inclusive un porcentaje De probabilidades De contagio Estamos bien Dice No hay ningún No hay por qué Alarmarse Venezuela Va a enfrentar A Colombia Está en Goyania La selección Que acaba de llegar Ha pasado Por pruebas PCR Al mismo tiempo En Venezuela En Venezuela No en la Copa América Sino en Venezuela Se está Aplicando vacunación A todos los Miembros del Fútbol De Venezuela Llámese Liga 1 Lo que es acá Liga 1 Segunda profesional Fútbol femenino Y fútbol Sala Todo eso Con las vacunas Que llegaron De la Conmebol Y nos vamos Hasta la Euro Porque ¿Quién jugó? Jugó Cristiano Ronaldo Sigamos con más Porque CR7 Cristiano Ronaldo Estuvo una Una mozonada Se presentó En la conferencia De prensa Movió Las dos botellas De Coca-Cola Y dijo No Las trajo abajo Yo no tomo Coca-Cola Yo tomo agua Así Así nomás Un ratito nomás Y eso que Y ni las destapó Porque si Imagínense Si las destapó Y las hacía Así ya Iba a ser una Bajaba por lo menos A 10 millones Pero De Euro No lo han castigado Todavía Lo tiene que Quique Es radical Si lo van a sancionar A Cueva Lo tienen que Si no lo han sancionado A Cueva No lo sé Claro Esa opción principal Eso tiene que ser un multo No, no Claro que sí Ahora Qué cosa quiere Qué cosa quiere Que te diga Los partidos de la Euro Para hoy Son los siguientes Finlandia ante Rusia También se enfrentará Turquía con Gales Y en el partido Final Italia Ante Suiza Son los que Estarán frente a frente En la siguiente fecha De la Eurocopa Y Sergio Ramos Se ha comprado un juguetito Esas cosas que te da la vida Se ha comprado una Bicicleta Especial Es una Grape G12S Valorizada En más de 10.000 euros Es una bicicleta Diseñada Por Rimar Automóviles Mancha Esta fábrica Ha diseñado esta moto Que es una mezcla De bicicleta montañera Y moto eléctrica Cuesta Más de 10.000 euros El diario Marca Se pregunta Dos cosas La pagó Porque El solo hecho De haber viralizado Esta imagen En sus redes Y tener 900.000 likes Y hasta Recontra Es más Creen que hasta Cobrado A la empresa Rimar Automóvil Y la segunda Es Si esta Bicicleta Con motor eléctrico Además Desarrolla una velocidad De 70 kilómetros Por hora Está bien Está bien que un deportista De alta competencia Como él Se arriesgue A montarla Es ahí Donde Estriban las preguntas De la gente Nos vamos entonces Con los partidos Del B.B. B.B. Vicente Se juega hoy Arranca muy temprano Ayacucho juega con Alianza Atlético De Suyana Estos son octavos De final Y Atlético Grau Se enfrenta A Municipal Son los partidos Para hoy También habrá Fútbol Jueves Viernes Sábado Y hasta Domingo Y ahora nos vamos Con las viralitas Que tenemos En esta mañana Que tenemos A ver Messi la mete Desde el coliseo cerrado La pelota Abre la puerta Se va por el corredor Se mete al estadio Y entra al arco Es la diferencia Entre Messi Y Cueva Cueva agarra la pelota La destapa Pero la destapa Porque las pelotas De Cueva No tienen pichina Tienen chapa Bueno Vamos a regresar Con más Aquí en PBO Por Willax Y en los 91.9 FM De PBO Radio La radio con Fe Vendremos Con Andrea Sanetín Con el World Sport Para el siguiente vlog Arranta tu día Con el magazine Más dinámico del Perú Noticias Entrevistas Efemérides Política Espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias al mundial La liga 1 Y La Champions El lunes a sábado De 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión Y por PBO Radio 91.9 FM La radio con Fe Los astros Te serán propicios En PBO Por Facebook Twitter Y Youtube Suscríbete Y activa las notificaciones A veces es difícil elegir Qué mascota tener Gato Perro Gato Pero para elegir tu lote Facilote Odio Porque comprar tu lote Es facilote Elige cómo Ingresa a terreno.pe O llámanos al 616-9009 Centenario Vídeo Vídeo